El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Buenas noches desde Bucaramanga, para Colombia y del mundo. Estamos emitiendo Impacto, las noticias de la forma como no la presentan otros noticieros. Hoy vamos a hacer una rectificación muy importante por unas palabras de medidas que se hicieron, pero vamos a hacer los titulares y luego vendrá esa rectificación para ofrecer disculpas y retratarnos tal y como lo ordena la misma ley 2, perdón, la ley 559, en el artículo 25. Pero vamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día. Los carteles de Medellín y Cali. En Colombia, hace 25 años, la policía le ganó la batalla a Pablo Escobar. El Estado colombiano le ganó a uno de los narcotraficantes más violentos y sanguinarios que con terror y asesinato quería imponer su ley. En Santander, cuatro motociclistas muertos y un habitante de la calle. Son las víctimas. Tres campesinos en una moto murieron en la vereda Vegas, ubicada en el kilómetro 6 de la vía Mogote-Sanquil. En desarrollo del plan de choque, el que la hace, la paga. En Yopal, la policía capturó 34 delincuentes, incautó 16 kilos de marihuana, bazuco y otras sustancias en Monterrey, en el municipio de Maní, en Paz de Ariporo y lo mismo en Yopal. En Bucaramanga, capturado un borracho al volante que estrelló costoso BMW a las 4.15 de la madrugada del domingo en la carrera 27 con calles 32 y 33, sentido norte-sur. En Cartago Valle, con fusiles y pistolas, los delincuentes quisieron ajusticiar cuentas, al parecer entre bandas de narcotraficantes, según lo que informó la policía, en pleno parque principal del pueblo. En Quirón, la policía metropolitana al bando del general Manuel Antonio Vázquez Prada, capturó 13 delincuentes en 10 allanamientos en los barrios Pueblito Viejo y El Páramo, que abastecían a más de 15 expendios de drogas en las 4 ciudades del área metropolitana. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40.000 pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Forplast, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686 Señoras y señores, antes de comenzar el noticiero y presentar las noticias, quiero presentar unas disculpas públicas, tal y como lo dice la ley, en la rectificación que debemos hacer, no porque no lo hayan solicitado ninguno estrado judicial, ni nada parecido, ni la Procuraduría, ni ninguna de las personas que se hayan sentido aludidas o que hayamos hecho referencia en este programa del viernes 30 de noviembre, en donde hicimos unas afirmaciones con respecto a lo que era la marcha de respaldo a nuestro alcalde Rodolfo Hernández, quien ha sido suspendido por tres meses por la Procuraduría y que podría estar extendiéndose. Esta rectificación tiene que ver con la incitación a la violencia que hicimos en esa oportunidad, lo mismo que a causar daño en bien ajeno, aunque no es esa la intención de las palabras que se dijeron, bueno, en propiedad pública o incitar a realizar ningún tipo de azonada, simplemente fueron al calor de unas palabras que se hicieron desmedidas y de esa manera pues debemos a esas personas, a esos dolientes, de esas palabras desmedidas que hicimos, les queremos presentar esas disculpas públicas, lo mismo que a ustedes, amables televidentes, y a la ciudadanía Bucaramanga, a la Procuraduría, a los concejales de Bucaramanga, a la misma entidad Consejo Bucaramanga y a las demás autoridades, a los incorporados y en fin. Este lenguaje no es el que se debe precisar en televisión, por eso también ofrecemos disculpas a la Autoridad Nacional de Televisión con la promesa o el compromiso de que no se volverán a repetir estos hechos, por los cuales estoy presentando estas disculpas. Le ofrecemos disculpas puntuales con la promesa de que no va a haber repetición de los mismos, además estos son a mutuo propio, como le digo y repito, no para que no lo hayan solicitado ninguna autoridad de ningún tipo, sino que debemos aclarar que este canal de Televisión Ciudadana, Corporación Televisión Ciudadana, no tiene nada que ver, porque tal y como lo dice en la responsabilidad del programa, al comienzo de la emisión, las palabras o conceptos que se imitan en el contenido de este programa no son responsabilidad del canal de Televisión Ciudadana. Creo que los tenemos, Margarita, esa es la que dice responsabilidad, responsabilidad, porque el canal de Televisión Ciudadana de Ucaramanga, en donde estamos originando este programa, a pesar de que también se emite por las redes sociales, no estará ni está de acuerdo con este tipo de palabras injuriosas. Congélemelo allí, donde dice, Televisión Ciudadana no se hace responsable por las opiniones y o comentarios emitidos en el siguiente programa, y el siguiente programa es la representación de impacto el defensor de la familia de transporte de los motociclistas. Por eso, citando la misma ley 559 del año 2000, y en el artículo 225 del Código Penal de la misma ley 559, pues lógicamente ratificado por la misma ley 906 del año 2004, paso a hacer las siguientes precisiones, porque el Código Penal, en el artículo 25, dice que la retractación no habrá lugar a la responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retractare voluntariamente, antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos. Como les digo, aquí no fue un funcionario judicial, es a motu propio y estamos ofreciendo estas disculpas, o esta retractación. No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia según el artículo 225 de la ley 552. Por eso, esa misma ley era la que les decía que estaba modificada por la ley 559 de 2000, con ese tipo de retractación. Ofrezco disculpas públicas, imitamos el video de qué fue lo que dijimos y por qué nos estamos retratando de estas afirmaciones. Recuerda, en cambio, al alcalde de Bucaramanga, a ese sí no lo jodieron, lo suspendieron. Pero vamos a hacer una marcha de protesta en Bucaramanga. Vamos a salir todos los ciudadanos, los niños, los papás tienen que llevar a sus hijos, a todos los hijos, a toda la familia. Ese día la policía nos va a garantizar la seguridad en los barrios para que no vayan a robar en las casas. Pero vamos a salir todos a marchar y a decirles no a la corrupción, vamos a preparar letreros, vamos a ir preparando pancarta, hagamos todo listo, porque ahora que nos reúne el alcalde de Bucaramanga a la página Pepito Pérez, a la página Operación Tránsito, a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, a la página Alerta Bucaramanga, a la página Impacto José Verásquez, a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, Denuncia en Bucaramanga y Santander, bueno, todas las páginas de Facebook que somos los influencers, los que movemos gente a través de las redes sociales, pues vamos a sacar a la gente a la calle y vamos a protestar. Y si hay que ir a darle pie, darle en la jeta a los concejales y a la Procuraduría, vamos a darle en la jeta, porque aquí la corrupción no va a seguir jodiendo a nuestra ciudad. Vamos con noticias, ya estoy arrecho, mejor vamos con otra noticia, ya estoy arrecho, ahora sí. No, sí, yo les puedo... Por esa razón, por esa misma razón, es la que les estoy presentando disculpas al señor Procurador General de la Nación, porque como vamos a dejar de fondo el video, en ese video también apareció la imagen o la fotografía del señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Apareció también la imagen del señor Alcalde de Bucaramanga, que nada tenía que ver con este cuento, sino que era relacionado con el tema de la suspensión, que al señor nunca lo habían suspendido. Ofrezco disculpas y me retrato de esas circunstancias, dado el debate que se dio en la ciudad y en el país, en torno al golpe que el alcalde de Bucaramanga le propinó al concejal John Claros. Por esa razón también rectifico, me retrato de lo que hablé del señor Procurador General de la Nación, porque yo no hablé realmente del señor Procurador, sino de la figura de la Procuraduría, del señor Procurador Departamental, lo mismo que el señor vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, sobre el caso que se había dado con Luis Francisco Borges, alcalde de Bucaramanga, quien había sido sorprendido por la misma fiscalía en actos de corrupción con la Iglesia Manantial de Amor. Dado a esas palabras, al alcalde no lo suspendieron, pero a nuestro alcalde Rodolfo sí. Sus razones tendrá en derecho la Procuraduría, de acuerdo al Código Disciplinario, para suspenderlo. Y soy respetuoso de todas esas decisiones y por tanto, repito, le ofrezco disculpas públicas. No solamente al señor Procurador General de la Nación, no solamente al señor Procurador Departamental, sino también a la ciudadanía, porque estas palabras no son las correctas que debe utilizar un presentador. Lo mismo que no quiero que se haga ninguna marcha, no quiero que vaya ninguna incitación a la violencia, el alcalde de Bucaramanga así nos lo ha pedido y no vamos a participar en ninguna marcha, porque el alcalde Rodolfo Hernández no quiere que estando suspendido se propicie algún tipo de irrespeto a la autoridad y mucho menos un tipo de conductas violentas o agresivas como las que yo promoví en esa afirmación que hicimos el día viernes 30 de noviembre del año 2017 en el noticiero Impacto que se emite de 9 a 9 y 30 de la noche todos los días, de lunes a viernes. El lenguaje que utilicé no es el adecuado, es un lenguaje desmedido, unas palabras desbrochadas, salidas de tono y eso no es lo que se pretendía, con eso por eso ofrezco disculpas, pongo la cara como varón, como señor, para decirle a la comunidad que por favor me disculpe, para decirle a los señores concejales de Bucaramanga que no pretendo realizar ningún tipo o convocar a través de las redes sociales ni con las otras páginas ni con mis amigos ningún tipo de convocatoria a nuestros seguidores que son muchos en Bucaramanga pero que les pedimos que por favor nos abstengamos de participar porque el mismo Rodolfo Hernández nos ha pedido que no participemos y que no promovamos ni hagamos ninguna marcha. Y en torno a esta retratación de acuerdo con lo que dice la ley 559 de 2000 y en el artículo 225 que nos da facultad a esa ley que nos da derecho, les ofrecemos disculpas públicas a esas personas, les ofrecemos disculpas públicas al señor procurador departamental, al señor procurador general de la Nación porque hablamos pues de la procuraduría, lo mismo que a la corporación Consejo de Bucaramanga y a cada uno de los concejales. Dice, repito nuevamente lo que manifiesta y lo que ustedes en telepantalla están viendo, amables televidentes, sobre lo que dice el artículo 225 de la retratación, el código penal. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractara voluntariamente antes de proferir sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos. No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectificación se hace responsable antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. Y como sé que no se han presentado ningún tipo de denuncias, a los señores de la Fiscalía General de la Nación les presentaré este documento público por escrito y respaldado con los medios digitales en los que se hizo esta grabación y en los que se hicieron las imputaciones. Asimismo, le ofrezco disculpas a los señores directivos del canal Televisión Ciudadana, a cada uno de sus corporados, al señor productor general Juan Carlos Pérez, Reynaldo Pérez, director del noticiero y los demás entidades, personas, ciudadanía, niños que escucharon tal vez estas palabras y que no eran las más adecuadas. Por eso, de aquí en adelante, como les decimos, no me comprometo a no proferir ningún tipo de insultos ni amenazas, ni mucho menos incitaciones a marchas violentas en donde se vaya a agredir a ningún funcionario ni tampoco a ninguna entidad del Estado, como Procuraduría, Consejo y demás instituciones, a pesar de que esas afirmaciones se hicieron al calor de una situación por la que está atravesando Bucaramanga. Así es de que definitivamente les agradezco mucho a todos ustedes y que estas cosas no se volverán a repetir en este programa ni en ninguno. Nuevamente, pasemos lo de Televisión Ciudadana. No tiene ninguna responsabilidad. Televisión Ciudadana, por eso, antes de iniciar cualquier programa, tiene una claqueta de identificación que dice Advertencia, Televisión Ciudadana no se hace responsable o no se responsabiliza por las opiniones y o comentarios emitidos en el siguiente programa y este programa es el programa Impacto, el Defensor de la Familia del Transporte. Por tal razón, no estamos ratificando ninguna conducta negativa, sino estamos retractándonos y ofreciéndoles disculpas públicas a los dolientes, que son la Ciudadanía de Bucaramanga, la Procuraduría, el Consejo y todos sus corporados, a la audiencia por el lenguaje inadecuado que se utilizó. Ofrecemos disculpas por los hechos puntuales con la promesa de no repetición. El canal, como les manifesté, no tiene ninguna responsabilidad por los actos y declaraciones que este servidor José Velázquez hizo sobre este tema. Creo que, Margarita, ya hemos cumplido con el tiempo y las condiciones exigidas en la ley 559, artículo 225 del Código Penal en lo que se refiere a la retractación. Pero más que eso, son unas disculpas públicas que les ofrezco a todos ustedes. Dios les bendiga. Ya continuamos con las noticias. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio Sal 316-495-7686 En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos. Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquinas La Concordia, Bucaramanga. Seguimos con noticias. Gracias a Dios y a esa rectificación, aclaración y retractación que hicimos tal y como le exige la ley 552 y el artículo 225 del Código Penal modificado lógicamente por la ley o ratificado por la ley 906 de 2004 que es lo que se refiere a la retractación. Entonces, muchas gracias y vamos con las noticias. Entonces, de lo que tiene que ver con la información. Esta primera noticia es de Colombia. Hace 25 años fue dado de baja Pablo Escobar Gaviria, un narcotraficante y delincuente quien le hizo muchísimo daño a Colombia, mucho daño a los colombianos, mucho daño a los policías. Por eso, nuestro homenaje a los policías y soldados que cayeron y nuestra felicitación también al coronel Hugo Aguilar quien fue el encargado de dar de baja al narcotraficante más buscado y más peligroso del mundo. Los carteles de Medellín y Cali. La primera gran batalla Pablo Escobar Gaviria que sembró la desesperanza en Colombia. De inmediato se inició la segunda gran batalla para desmantelar el otrora intocable cartel de Cali, control del 80% de la cocaína mundial, 3.000 tentáculos en el mundo, nexos con las mafias mexicana, siciliana, nigeriana, rusa, italiana y estadounidense, poder corruptor inconmensurable y siete capos de primera línea. Centro de rehabilitación y terapia cristiana, terapia ocupacional, teoterapia, formación académica, escuela de música, talleres, es la Fundación Funcape, la fundación que usted debe buscar en caso de que tenga un familiar, un amigo o una persona que necesite la orientación y la rehabilitación para seguir siendo una persona útil a la sociedad. Contáctenos en la Fundación Funcape al 317-366-2797 o vaya a la calle 41-10-1582 del barrio El Centro o si no en la calle 32-28-25 del barrio La Aurora, Fundación Funcape para rehabilitarse. Seguimos con noticias, pero antes vamos a saludar a Daniel Rodríguez, jefe de compras de Carnicol, lo mismo que a Wilson López, el cevichero exclusivo de carne de Santa Cruz, un ceviche delicioso que hemos probado, Nancy Quiceno de la Lecholenía, doña Nancy, qué lechona tan deliciosa la que venden allá en Carnicol, en la carrera 18 con calle 34 en Bucaramanga. Saludo especial para mis grandes amigos de carne de Santa Cruz, como ya le dije a Wilson López, mi panita que siempre nos hace el saludo a su familia, el Montería. Igualmente para Nancy Quiceno, doña Ernestina Celis, Erika Patricia Bautista, la cajera y la mano derecha del cevichero que siempre está en la sintonía y en el barrio Colorado David Rodríguez, Milton Díaz, en el Rincón de Quilón, en el barrio Kennedy, Luz Marina Muñoz y Rubén Cantor, que también nos están sintonizando, mis grandes amigos y vecinos, Luz Marina Muñoz, Robert Cantor, sus hijos Cristian Cantor, Griezmann, Griezmann, y Luzda, Luzda Elena Cantor, que nos están sintonizando en el norte de Bucaramanga, Julián Pérez, Andrés Pérez, Pedro Pérez, de Industrias de Industrias y Metzán, Fabricación de Maquinaria Industrial. Un saludo para esas grandes personas que siempre están con nosotros. Vamos con noticias. Esto es en Yopal, departamento del Casanare. La policía capturó a 34 personas en todo el departamento de Casanare, en Yopal, en Agua Azul, lo mismo que en Paz de Aliporo, en donde más que capturar unas personas aquí, en Maní, armas, motos, jíbaros y de todo capturó la policía. En desarrollo del plan de choque el que la hace la paga, más cerca del ciudadano, el departamento de policía Casanare durante la semana logró la captura de 34 personas y la aprehensión de un adolescente. Asimismo, se registra la recuperación de dos motocicletas y un vehículo agrícola, la incautación de 16 kilos de marihuana y 50 gramos de bazuco. Mediante puesto de control realizado por la estación Agua Azul y el grupo de carabineros y guías caninos en la vía entre Monterrey y Yopal se logró la captura de dos hombres los cuales transportaban al interior de un bus de servicio público 15 paquetes con 16 kilos de marihuana. De igual forma durante la semana se logró la captura de un hombre y la incautación de 283 gramos de marihuana y 50 gramos de bazuco mediante controles desarrollados en varios municipios de Casanare. Durante el plan Navidad Segura más cerca del ciudadano en la vía entre Barranca de Upia Meta y Monterrey Casanare la seccional de tránsito y transporte logró la incautación de 43.444 unidades de voladores los cuales eran transportados en un vehículo tipo camión y fueron incautados pero en cumplimiento a disposiciones legales. Durante la semana en los municipios de Maní y Paz de Areporo se logró la captura de dos hombres y la incautación de dos armas de fuego al igual que varios cartuchos calibre 38 los cuales eran transportados de forma ilegal. En la ofensiva contra el hurto se logró la captura de un hombre y la recuperación de dos motocicletas. De igual forma en el municipio de Aguazul se recuperó una máquina agrícola avaluada en dos mil millones de pesos. Visitamos entidades financieras y centros de recaudo del municipio de Trinidad para compartir recomendaciones educativas y prevenir el hurto durante planes desarrollados en cumplimiento a la Navidad Segura más cerca del ciudadano. Bueno, muy bien. Excelente la policía de Paz de Areporo, Casanari. No olviden que nosotros podemos hacer felices a un niño como la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana denuncia Ciudadana Bucaramanga la página El Cabo el Cartel y la página de Impacto José Velásquez. Nos unimos todos para que usted pueda ayudar en una regalatón llamando al 317 342 23 500 repito 317 342 23 500 para que llame y diga yo quiero regalarles algo a los niños pobres a los niños campesinos que usted ya ha identificado por eso llámenos para que todos unidos hagamos felices a un niño en esta Navidad. Saludos para Diana Carolina Rey Alba Sanabria Nelly para Karen para Julio para Fernanda todos los chicos que trabajan allá en Almacén Baby Teres en el centro el mismo calzado Dana Saray que nos están sintonizando para Alfredo Alvarado y para bueno no me quedé me quedé corto Alexander que siempre está en la sintonía igualmente Rodamientos y Retenes y Rodillos del Oriente a mi amigo Ulises Antolines que tienen la dirección en la carrera 14 2262 donde siempre han estado lo mismo ahora están ahí diagonal en la misma 14 diagonal en la carrera 14 2241 o también en la calle 24 1335 retenes Teymi Rodillos todo lo que usted quiera saludos para todas esas grandes personas grandes amigos que nos sintonizan vamos con noticias esto es en Santander muchos muertos muchos accidentes vea este accidente es uno de los más graves lo que ocurrió en Mogotes donde tres muchachos campesinos iban en una moto y al parecer iban borrachos y el sábado en la noche se estrellaron contra otra motocicleta los campesinos todos iban este accidente sucedió en el kilómetro 6 de la vía Mogote San Gil las motos estrelladas son una Suzuki GS 125 y una AKT CR5 en Pidecuesta también falleció Milton Acevedo de 66 años un motociclista que conducía una moto Suzuki sobre la autopista Florida Blanca y que al parecer fue chocado por la parte de atrás o sea le pegaron por detrás y lo mandaron contra el separador y se mató el ñero que murió el habitante de calle trabado se le atravesó una tractomula que lo mató en el kilómetro 57 de la vía San Gil Bucaramanga grave esta situación todo lo que está pasando saludos para Pinturas Manzano Pintamotos Pulida de Farolas en el barrio de la Concordia ahí mismo en el taller de Jerry Motos Nicanor Jorjito y todos los muchachos que nos sintonizan en Monkey la señora esposa los señores de Metro Muelles venta de repuestos automotores Ángel Viro Caballero Adarme Lidia Guevara Celis que también nos está sintonizando Ángela Natalia Caballero Lidia Guevara Celis y William Marín de Grapas y Contuerca que están en la sintonía muchas gracias a todos ellos vamos con noticias esto es en Bucaramanga fue capturado un borracho al volante que acabó un BMW en la carrera 27 le hicieron la prueba de colemia y le resultó con grado 3 escuchamos lo que dice nuestro reportero Kevin Donets buenos días mi nombre es Kevin Donets carrera 27 con calle 32 iniciamos esta semana con ya un accidente estas navidades por favor más cautela al manejar 4 y 4 de la mañana bueno no se ocurrió como les decíamos a las 4 y 4 de la mañana y este señor al parecer se quedó dormido eso no fue ayer y eso fue hoy esta madrugada no se sabe qué pasó lo cierto es que el muchacho iba en alto grado de alcoholemia tal y como lo pudo comprobar la policía de tránsito cuando lo supieron lo pusieron a soplar y se quedó dormido en plena renta en la carrera 27 y gracias a Dios por la hora pero ahí muy transitado siempre hay muchos peatones mucha precaución por favor hagamos las cosas de manera correcta y vivamos tranquilos y en paz en esta navidad vamos con noticias en Bucaramanga la policía a nosotros en Cartago Valle mire el ataque que hubo gravísimo en Cartago Valle donde hubo 4 personas que fueron asesinadas y un número de 6 personas heridas con fusiles con pistolas y hasta ametralladoras utilizaron fusiles de asalto para asesinar a esas personas en pleno parque de Cartago que queda a sólo 20 minutos en moto bajando de Pereira pero esto ya es en el Valle del Cauca eso se ocurrió en pleno centro violencia que Dios mío no que no se vaya a presentar y que hagamos las cosas de manera correcta siempre para que no volvamos a sufrir estas consecuencias bueno vamos con esa alcanzamos a pasar a otra noticia en Quirón mire lo que hizo la policía metropolitana el general Vázquez ahí capturó a todas estas personas tenemos también las declaraciones del general Vázquez en donde el general Vázquez nos cuenta cómo fue que le cayeron a 13 expendios de droga en 10 allanamientos que hicieron capturaron a todas esas personas implicadas en la invasión El Páramo y en el barrio en el barrio Pueblito Viejo en donde capturaron a esas personas que estaban vendiendo drogas envenenando nuestra juventud y estaban distribuyendo en los cuatro municipios del área metropolitana las imágenes las fotografías de los capturados los videos de los capturados cómo fue que se produjo que el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada está gran operativo que usted mismo ha dirigido y que está librando de esta maldita plaga a todos los habitantes de Bucaramanga que hay en nuestra juventud muchas gracias aquí estamos salvando a los niños aquí estamos salvando a sus hijos muchas gracias por apoyar a su policía estamos con ustedes todo el respaldo no se pueden sentir solo porque aquí también hay un plan que también los capturados los capturados buen día gracias por el apoyo excelente señor general por ese gran operativo por esa gran vinculación que usted tiene para darle tranquilidad y seguridad porque así van a salvar a muchos niños y muchas familias le va a quitar el dolor de tener sus hijos delincuentes o drogadictos porque en los alrededores de los colegios están envenenando feliz día del médico el médico es la persona que debemos respetar pero lamentablemente no han sido respetados ni por el gobierno porque al médico como dice la pistola de arriba la injusticia que hay contra esas personas que a veces no les pagan los salarios la ley 100 que denigró el trabajo de los médicos del profesional de la salud las EPS que no le pagan oportunamente las IPS para que las IPS le paguen a los médicos la DIAN que también le quita impuestos con impuestos le quita parte del salario a esos profesionales de la salud el paciente que también y los familiares quienes atacan a los médicos a los profesionales a todos los doctores doctor Ulises Bautista en la clínica Comuneros doctor hoy se me olvida nuestro amigo el doctor internista que está siempre en la sintonía el doctor Rafael Pérez a la doctora Marielena Velázquez en el hospital militar el doctor Armando Sarabia también en Chile en el hospital de Chile en el San José que nos están sintonizando al médico el doctor Samir Itza al médico cirujano estético al doctor Luis Fernando Luis Fernando Reyes también cirujano estético feliz día en el día del médico muchas felicitaciones al especialista el doctor Miguel Zárate Caballero nuestro amigo también lo mismo que al doctor Aguirre al doctor internista al médico perdón especialista en ortopedia en cirugía de codo el doctor César García muchas pero muchas bendiciones y para todos los profesionales de la salud que Dios les bendiga que tengan feliz noche y no se les olvide por favor le ofrezco disculpas nuevamente a la ciudadanía de Bucaramanga a los señores concejales de Bucaramanga al señor procurador general de la nación procurador departamental y a la procuraduría no vamos a caer en las garras de la violencia les agradezco que por favor acepten mis disculpas mis respetos por las palabras de medidas que hicimos el día viernes en este mismo programa y en este mismo horario que Dios bendiga a todas esas personas y que en lo que a mí esté a mi alcance estoy para colaborarles y que la ciudad de Bucaramanga no salgamos a protestar porque ya nos lo pidió el señor alcalde que tengan una feliz noche muchas bendiciones saludo motero y en el nombre del señor Jesucristo que descansen y a todos nos vaya bien aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira